Hola, soy Eduardo de DomoticaEnCasa.es y hoy vengo a daros mi opinión sobre si Home Assistant es una solución comercial viable o no. ¡Empezamos! Existen muchas soluciones de domótica en el mercado y la verdad es que sois bastantes los que habéis preguntado tanto en el grupo de Telegram como por mail por medio de una consulta sobre si Home Assistant es una solución viable para poder llevarlo al área comercial es decir, tenéis una empresa por ejemplo de electricidad o incluso de domótica para saber si este producto actualmente es una solución viable y recomendable para poder usarlo en el ámbito comercial. Vengo a daros mi opinión por lo que puede ser distinta a la de otros usuarios así como por ejemplo mi opinión a día de hoy puede cambiar bastante dentro de un par de meses si por ejemplo las pegas que veo las mejoran dentro de Home Assistant o incluso a la inversa empeoran algo del sistema y lo hace bastante difícil de llevar al área comercial si lo que buscáis es una respuesta rápida, bajo mi punto de vista de momento todavía no es una solución viable para poder usarla en el ámbito comercial por diferentes motivos que ahora expondré pero sí que es cierto que se convierte en una buena opción a la hora de querer economizar y sobre todo para hacer ciertas cosas específicas sí que podría servir pero no como un producto en el que puedas vender como puede ser un Google Home o un ecosistema de Amazon en el que tenemos una diversidad de dispositivos que podemos utilizar a nuestro antojo voy a empezar por los motivos que me hacen pensar que no está preparado pero para que quede un buen sabor de boca a nivel de después del vídeo os daré los puntos positivos en los que tenemos con Home Assistant que no tenemos con otros sistemas existen como digo varias opciones en el mercado similares a Home Assistant tenemos Domot y Z, tenemos Open Hub pero en este caso solo voy a opinar de Home Assistant que es el que trato y el que más conozco los otros sistemas los he visto pero no puedo opinar porque no los he visto mucho como para poder saber su estabilidad y demás para poder entrar dentro de esta misma pregunta si empezamos por los puntos negativos a la hora de tener Home Assistant uno de los que veo que son más grandes es el hecho de que cada versión incluye cambios muy grandes esto afecta en muchos casos a módulos que ya teníamos funcionando anteriormente por el hecho de que el sistema se está reorganizando y por tanto en muchas ocasiones tenemos automatizaciones que cambiar por solo la actualización es decir, mantienen por ejemplo el soporte de la misma forma pero la forma en la que llamamos a los servicios o a las funciones que nos permiten hacer los distintos dispositivos cambian la forma en la que se le llama y por tanto no se estropean las automatizaciones y dejan de funcionar incluso algún parámetro por ejemplo a la hora de la configuración también puede hacer que el sistema no vuelva a arrancar en el caso por ejemplo de una pérdida de luz si hemos actualizado y no hemos cambiado esos parámetros esto es algo que viene a ser bastante habitual y de hecho en cada versión aparece una sección que le llaman Breaking Change que son como los cambios que rompen no sé la traducción exactamente como hacerlo pero vamos, son cambios importantes que pueden provocar que nuestro sistema no arranque como es debido otro de los problemas que veo es el hecho de que existe la rama, la estable la que vemos en la página web y esa versión no siempre es tan estable como debiera en muchas ocasiones ha ocurrido que la gente actualiza y uno de los Custom Components o de los componentes incluso oficiales que están dentro del sistema y que vienen de manera nativa esos componentes pueden llegar incluso a fallar o hacer errores eso es algo normal en el software que cuando una versión nueva se actualiza puede tener ese tipo de problemas el problema que yo veo es que para llevar esto al ámbito comercial no puedes hacer que si una versión la tienes que actualizar puede dejar de funcionarte otra e incluso cuando esa versión ha sido la estable y la que se supone que ha salido al mercado porque ya tiene la mayoría de los fallos corregidos no es de recibo que con relativa frecuencia veamos como esos módulos se estropean luego en una siguiente actualización el mismo día o incluso dos días después aparece la corrección normalmente y empieza a funcionar pero como digo no estoy mirando por el hecho de tener en casa el sistema funcionando sino a la hora de tener una solución real dentro de una empresa Home Assistant es un proyecto open source y por tanto su soporte principal se basa en la comunidad existe una comunidad enorme y la verdad es que bastante activa y por tanto recibiremos soporte de manera rápida pero no deja de ser un soporte de comunidad tenemos la empresa Nabucasa que es la que desarrolla Home Assistant que ofrece soporte pero se trata de una empresa bastante pequeñita a nivel de empleados y por tanto si queremos utilizar esto a nivel comercial es muy probable que si esto llegara a más la empresa se les quedaría pequeña imagino que con el tiempo irían ampliando el número de empleados y darían soporte y demás pero como digo a nivel de soporte creo, creo, esto sí que es algo que no he podido probar ya que no uso lo que serían los servicios de Nabucasa ni tampoco he tenido que recurrir a eso con la comunidad me ha servido creo que en cuanto a soporte Home Assistant todavía está algo corto y por tanto si tienes una empresa no puedes perder todo el día o varias semanas para intentar indagar cómo hacer funcionar algo que no te funciona y que debería hacerlo porque está soportado a pesar de que Home Assistant soporta miles de dispositivos el problema que veo es que muchos de esos soportes están basados en módulos extraoficiales es decir, no pertenecen a la marca principal por ejemplo, Nest en su momento dejó de funcionar todo lo que era referente a la API porque cortaron el servicio luego dejaron a los usuarios antiguos y demás pero creo que al final acabará por desaparecer por completo y tenemos un módulo, un Custom Component que de momento no es oficial pero bueno, aparece como que ya puede soportar los dispositivos de Nest de manera no oficial y dependemos de que por ejemplo el día de mañana Nest saque su propia API corte este servicio cambie la web y deje de funcionar no sé exactamente cómo hace el soporte de estos dispositivos pero es muy probable que en cambios grandes que puedan haber sobre los dispositivos y su ecosistema deje de funcionar en Home Assistant ya que no se trata de una integración oficial como esta, existen cientos de integraciones de marcas importantes que por ejemplo dejarían de funcionar por poner un ejemplo, el soporte de Xiaomi no deja de ser un soporte extraoficial y por ejemplo si ponemos el Gateway con todo el ecosistema de dispositivos ZipB en algún momento podría llegar incluso a fallar de hecho en algunos dispositivos no podemos ya abrir el modo LAN y por tanto si tiran del soporte por medio de los protocolos que utilizan y demás que están hechos por medio de ingeniería inversa o sea, mirando cómo funcionan para intentar emularlos estaríamos hablando de que en una actualización por ejemplo de los dispositivos como pueden ser los aspiradores dejen de funcionar por completo esto es algo que por ejemplo de cara a una empresa no podemos arriesgarnos porque si un cliente te ha pagado una cantidad de dinero por montarle un sistema de domótica y ese sistema de domótica en una actualización por ejemplo imaginar que quiere tener las cámaras Nest o las cámaras Netatmo imaginar por ejemplo el que tuviera dispositivos Nest instalados o que haya pagado y que por ejemplo no haya llegado a tiempo a darse de alta en la cuenta o Google finalmente cierre todo lo relacionado con las cuentas de Nest y que por ejemplo un cliente al que tú le estás dando soporte deje de funcionar toda la domótica de su casa porque todo lo que tenía era Nest y por ejemplo Nest ha cerrado la API y por ejemplo imaginar que en un tiempo acaba cerrando por completo la cuenta de esta forma una empresa se vería en un problema muy grande porque le tocaría probablemente abonar todo lo relacionado con la domótica de esa casa si son muchas podría incluso tener un gran problema económico esa empresa o tener incluso problemas legales de que los clientes le denuncien por haber vendido un producto que por ejemplo no haya llegado a los dos años de la garantía y que ya no le funcionan que deje de funcionar por completo la red esto por ejemplo de cara a una empresa es algo que no es viable de cara a una casa pues es una faena pero siempre podrías utilizar el sistema de Nest no perderías nada pero sabes que estás expuesto a que en algún momento la empresa principal pueda cortar ese soporte si eres una empresa no te puede jugar el que tus clientes tengan un año dos, tres o dependiendo de Google lo que quiera el plazo para que su domótica deje de funcionar cuando montamos un sistema de domótica tenemos la opción de dar o bien el sistema por completo cerrado para que el cliente no pueda tocar nada cerrado me refiero a nivel de que no pueda configurar aunque sea un sistema open source y tenemos la otra opción que sería la de poder dar un sistema abierto para que el cliente pueda ir añadiendo nuevos productos para poder hacer esto eso es algo que por ejemplo Home Assistant está trabajando bastante bastante bien es necesario que las integraciones sean todas de forma gráfica a un cliente normal un cliente un perfil de cliente normal no le puedes decir que entre a editar la configuration de Home Assistant para añadir las líneas que a veces hacen falta y es por ello que Home Assistant está moviendo casi todas las integraciones para hacerlo desde dentro del interfaz web y hacerlo de una forma muy sencilla tocar código es algo que a nivel de usuario normal un usuario medio de conocimientos no puede entrar en la lógica de ese sistema y por tanto todavía en ese aspecto le falta el que haya cosas que se tengan que hacer por medio de la shell en lugar de poder hacer todo por medio del interfaz web como digo esto es algo que Home Assistant lo sabe y que está trabajando para poder mejorarlo y cada versión desde hace ya algunas estamos viendo nuevas integraciones que pasan a estar a la configuración por medio de la web Home Assistant tiene un desarrollo muy activo y esto es un arma de doble filo porque como sabréis cada dos miércoles aproximadamente tenemos una nueva versión de Home Assistant esto hace que sea un desarrollo rápido tenemos muchísimas integraciones cada dos semanas tenemos muchísimas integraciones nuevas dentro de nuestro sistema pero esto a su vez es un problema porque como os he dicho muchas veces las versiones incluyen cambios importantes y por ejemplo si queremos la integración de un sistema en concreto nos tocará actualizar hasta llegar a la versión que empieza el soporte para ese dispositivo problema que tenemos existen muchísimas versiones y son demasiadas para por ejemplo un producto comercial por lo que en el caso de que debéis llevar esto al área comercial tendrían que creo bajo mi punto de vista tendrían que tener una versión que fuera la estable totalmente sin cambios apenas tener una versión en la que si quieres puede ser como si fuera la versión beta una versión que ahora mismo es la de desarrollo pero la de desarrollo va un poco aún por delante y ahí esta versión que cada 15 días nos vaya saliendo y sea la beta ahí podrías probar los sistemas que tienes en producción con las nuevas mejoras para saber si algo falla en lugar de tener que irte a la de desarrollo que esa por norma general lleva menos pruebas aún de la que deberían bajo mi punto de vista home assistant debería tener una especie de actualización si no automática para los clientes pero bastante más directa que por ejemplo lo que tenemos ahora mismo de cada 15 días pero que esa versión solo fuera o bien incluso parar las actualizaciones si lo hacemos a nivel comercial porque si todo lo que le estamos integrando a un cliente ya funciona no es necesario tener que tocar esa versión de home assistant conozco gente que tiene versiones muy muy antiguas de home assistant por el hecho de que tienen el sistema domótico montado con lo que querían montar y no llevan idea de añadir ningún producto nuevo es por tanto que no es necesario en la mayoría de los casos necesario el actualizar el sistema y correr el riesgo de que deje de funcionar algo que a ti te funcionaba perfectamente porque con desde hace si actualizas una versión de hace cerca de un año estoy seguro que muchas cosas van a fallarte al menos ya no digo que sean errores sino la manera en la que llamas a algunas funciones la colocación de los custom components ha cambiado desde hace bastantes versiones entonces el hecho de que tenga tantas versiones está bien porque tenemos soporte para muchas cosas mucho más rápido que por ejemplo otros sistemas pero tiene riesgo de que nos podemos cargar nuestro sistema con bastante facilidad si tenemos la costumbre de actualizar como digo en un ambiente comercial lo ideal sería que la versión se mantuviera si no se quieran actualizar nuevas versiones o si existe algún fallo de seguridad por supuesto pero si no vamos a querer añadir nada al sistema lo mejor es dejarlo en la versión que está porque si funciona no lo toques estos son los puntos donde creo que Home Assistant todavía está un poco verde y que debería mejorar sí que es cierto que el desarrollo de Home Assistant es bastante activo y bueno si miráis las versiones no estamos todavía en ninguna versión 1.0 la versión 1.0 supuestamente sería la versión que en teoría debería ser lo más estable posible y probablemente enfocada incluso al ámbito comercial por ejemplo se han retirado custom components que hacían inestables el sistema y posiblemente se centren en las integraciones oficiales para poder ofrecer un producto que fuera lo más estable posible no obstante para no dejar un mal sabor de boca de que parece que Home Assistant no funciona bien he de decir que si miramos los puntos fuertes Home Assistant cuando funciona con estabilidad funciona muy bien conozco sistemas que llevan meses funcionando sin problema ninguno con todas las automatizaciones funcionando el problema lo tenemos cuando empezamos a añadir componentes externos que pueden fallar por ejemplo en mi caso Zipi 2MQTT ha sido muchas veces el motivo de que muchos sensores no se actualicen y por tanto no me funcionan bien las automatizaciones ahora con el nuevo sistema de Zipi 3 parece que funciona mejor pero no obstante lo que es en sí el sistema es bastante estable cuando estamos en una versión que no ha tenido ningún problema conocido yo en mi caso además no soy el mejor en cuanto a decir sobre el tema de versiones porque por el hecho de la web suelo ir actualizando con frecuencia y por tanto me suelo estampar muchas veces con una versión en la que algo falla pero al no tener cosas muchísimas integraciones no siempre detecto esos fallos y me entero por ejemplo por gente del grupo que comenta que le han dejado de funcionar cualquier tipo de automatización porque a lo mejor un componente un dispositivo un entity ha dejado de aparecer y es porque a lo mejor en esa versión ha habido un cambio de nombre o bien directamente ha dejado de funcionar ese soporte luego otra de las ventajas que no tienen muchos sistemas es la cantidad de dispositivos que aunque como digo en el punto anterior tiene su pega de que algunos no son oficiales existen muchísimos que sí son oficiales o incluso que sí son usando protocolos que el dispositivo en sí lo lleva pero que la verdad nos da un soporte de muchísimos de muchísimos dispositivos que por ejemplo con otros con otros sistemas quizá no llegamos a ver ni de lejos esto hace que por ejemplo si queremos montar una red en casa de domótica sea más sencillo que la red la soporte Home Assistant por completo que por ejemplo si usamos otros sistemas donde nos tenemos que ir a los dispositivos que tenga ese sistema por ejemplo si nos vamos a Philips Hue prácticamente casi todo lo que tienen es iluminación hay alguna cosilla más pero casi todo se centra en ese tipo de cosas con Home Assistant tenemos posibilidad de hacer infinidad de cosas prácticamente diría que la limitación es lo que os imagináis hacer porque podemos hacer que desde Home Assistant se salte a la shell de nuestra Raspberry y poder hacer la ejecución de comandos de lo que queramos por lo que podemos lanzar cosas que por ejemplo Philips Hue no puede ni soñar el acercarse tenemos el problema de que tanta versatilidad permite hacer cosas que a su vez pueden ser un problema para el sistema pero no obstante si estamos hablando de un soporte comercial estamos hablando que se supone que es una persona que debe de controlar todos los ámbitos de por ejemplo la programación en shell si es que va a hacer lanzar comandos para controlar algo que está externo a Home Assistant tendrá que conocer cómo funciona el otro sistema si no sabe hacerlo bien eso no será problema de Home Assistant será problema de la persona que está programando luego otra de las grandísimas ventajas y probablemente una de las más importantes bajo mi punto de vista es el hecho de que montamos nuestro propio sistema no tenemos la dependencia externa salvo que sean componentes que funcionen a través de la nube su integración no tenemos la necesidad de salir de nuestra casa para nada por ejemplo si queréis tener un sistema de grabación de vídeo con detección de movimiento con avisos por telegram y demás no necesitaréis que vuestras cámaras estén en un servicio de nube y que nuestro dispositivo se conecte ahí existen multitud de cámaras soportadas por Home Assistant no saldría la imagen de nuestra LAN porque podréis incluso cortarle el acceso a internet a esos dispositivos y por tanto todo lo que hagamos en nuestro sistema de domótica tenemos la seguridad si no le hemos dado acceso como digo a dispositivos que estén fuera tenemos la seguridad por completo de que todo lo que hagamos se queda en casa quizá este problema a nivel de por ejemplo empresas como Google o Amazon nos da un poco igual por el hecho de que si llevas smartphone lo más normal es que todo lo que hagas y digas quede registrado en algún lado y por tanto sean capaces de saber tus gustos dónde has ido con quién te has juntado todo ese tipo de cosas que sabemos que están al fin y al cabo controlados por eso te aparecen en Facebook recomendación de gente con la que has estado junta hace un rato en algún sitio en concreto todo eso a nivel de esas empresas probablemente no tengamos mucho que hacer eso tendría que venir de arriba la regulación y aún así lo veo bastante complicado a día de hoy poder controlarlos pero sí que nos evita el que por ejemplo cuando tenemos unas cámaras de seguridad por poner el ejemplo de la privacidad mayor tenemos cámaras en casa donde vamos por casa vestidos como nos apetezca el hecho de que alguien particular no sea capaz de entrar en nuestras cámaras existen casos que se han visto de problemas de seguridad de sistemas como puede ser el de Nest el de Ring en el que han entrado el sistema supuestamente no han sido problemas de seguridad de la propia de la propia empresa sino contraseñas muy débiles y por tanto con Home Assistant si tenemos una contraseña débil de cara al público también tenemos el problema de que pueden entrar pero ahí es distinto porque si estamos hablando de que el problema de seguridad va contra nuestro sistema de Home Assistant nuestro sistema no es Nest.com por poner un ejemplo donde sabes que millones de atacantes estarán intentando ahí sacar contraseñas y claves o cuando ven un usuario que lo han sacado de otra web lo van a probar ahí por si tiene usuario dentro de esas cuentas y por tanto nuestro sistema estaría primero aislado porque no no está de cara al público tan expuesto como puede ser un dominio como Nest.com podemos incluso cerrar ese acceso y hacer accesos mucho más seguros en el que solo podamos entrar nosotros pero lo que sí que tenemos claro es que la imagen de nuestras cámaras por ejemplo o los dispositivos que tengamos que muestren algo de la casa solo quedarían dentro de nuestro sistema Home Assistant por lo que solo tendríamos que proteger que la Raspberry por ejemplo no esté expuesta y que no tenga una contraseña que no sea segura existen maneras de proteger nuestro sistema e incluso como digo podemos hacer que solo funcione a nivel de LAN y que solo cuando estemos en casa dentro de nuestra Wi-Fi seamos capaces de poder acceder a él de esa forma os aseguro que salvo que alguien vaya a vuestra casa en concreto entre a la Wi-Fi y que entre al sistema será capaz de ver esas cámaras por eso el tener un sistema como Home Assistant una vez que ya sea comercial es una garantía de cara a la privacidad el que tengamos todos los dispositivos acotados dentro de nuestra casa dentro de lo que se pueda no obstante como resumen de todo el tochón que os he soltado sobre Home Assistant a nivel comercial creo que no está preparado no obstante los propios desarrolladores de Home Assistant todavía no lo afirman como tal de hecho estamos en una versión creo que es ahora mismo la 0.111 o 0.112 no sé ahora mismo exactamente la versión en la que estaremos pero estamos hablando de que son versiones 0. algo y por tanto no han llegado a la que ellos han llamado la versión 1.0 que será una versión en la que se podría decir que el producto ya es algo maduro de momento es como si estuviéramos en una versión de desarrollo y probablemente cambios como por ejemplo lo que he dicho de las versiones de que tarden más en sacar la siguiente versión estable a partir de la 1.0 podría cambiar y que no sea cada 15 días como actualmente lo tenemos así que si tenéis alguna duda podéis hacerlo como es habitual en los comentarios intentaré resolver todas las que pueda pero como digo no os aventuréis ahora mismo bajo mi punto de vista a instalar a clientes Home Assistant si no queréis tener problemas con alguna de las actualizaciones que posiblemente puedan haber si es un sistema muy acotado que funciona ahora mismo con la versión perfectamente adelante es un sistema que lo permite es open source si podéis hacer todo lo que queráis eso sí si no recuerdo mal tiene la licencia GPL cualquier modificación de código que hagáis tenéis la obligación de publicarlo para que sea accesible ya que es lo que obliga la licencia GPL que tiene no sé exactamente si es GPL pero vamos es una licencia open source y por norma general se suele hacer de esta forma así que si os ha gustado el vídeo darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!